Estamos conscientes que debemos tener nuestros propios profesores, nuestros propios instructores, pero esta vez el Valer Ecuatoriano de Cámara nos va a proporcionar dos profesores para incidir aquí exactamente en hacer la formación de instructores, tanto de valet urbano como de valet clásico. Entonces yo les invito a aquellas personas que tengan capacidad o tengan actitud y también tengan principios para que se inscriban y sean parte de nuestra red de instructores a nivel provincial. Mi llamado es a todos los jóvenes, las personas que tengan esta inclinación, tanto profesores, pueden ser profesores de educación física que también pueden incidir en esta situación para que se presenten. Los cursos van a ser los días sábados, todos los sábados por tres meses. Va a empezar la primera semana de julio y va a terminar en septiembre. En agosto se va a hacer un curso intensivo aprovechando que estamos en la temporada vacacional. Esto va a ser avalizado por el Valer Ecuatoriano de Cámara y por la Casa de la Cultura, es decir que el diploma va a ser firmado por las dos entidades, que va a tener una validez importante a nivel de profesionales y para que se presenten en cualquier ámbito de su carrera profesional.